pero no hay que dejar de lado la realidad del país y por eso hoy está por aquí Freddy Miguel quien tiene su comentario. Saludos, buenas tardes, nueva vez personas ustedes que nos escuchan a través de de la web, de las plataformas digitales o sus dispositivos móviles. Miren, la República Dominicana ha ganado una digna representación con la elección de la honorable diputada Silvia García, la cual fue electa presidenta del Parlamento Centroamericano Parlacén. El Parlacén es un órgano regional permanente de una representación política y democrática del sistema de integración centroamericana. Silvia García es una señora o joven o la honorable diputada Silvia García, es una dominicana de la provincia Duarte, específicamente de San Francisco, ella es miembro del Partido Revolucionario Dominicano y ha llevado una vida elegante política. Silvia tiene una hoja de vida a la altura y creo que la República Dominicana es digna y se debe de celebrar esta representación con esta elección de Silvia García a presidir la Cámara de Diputados, se pudiera decir, de el Parlamento Centroamericano Parlacén. Es un importante órgano de Centroamérica ya que ahí se aprueban leyes e incluso los dominicanos, los presidentes salientes de República Dominicana, el presidente y el vicepresidente o la vicepresidente en dado caso, automáticamente concluye su gobierno constitucional o su periodo presidencial o vicepresidencial, pasan a ser miembro del Parlamento Centroamericano. Ya imagínense ustedes la magnitud de importancia que tiene este importante órgano para la República Dominicana y para América Latina y el Caribe. Señores, el Partido Revolucionario Dominicano PRD juramentó o proclamó al ingeniero Miguel Vargas mal donado como su candidato presidencial. Yo fui uno de los primeros que le pedí al ingeniero que asumiera una candidatura presidencial ya que él es aparte de ser el máximo representante del Partido Revolucionario Dominicano PRD, él es la figura que el PRD debe de llevar de cara a los próximos comicios electorales que se van a celebrar en mayo. Miguel cuando estuvo en la CAS lo hizo bien, cuando pasó por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones también lo hizo bien y cuando fue canciller a su momento fue reconocido como el canciller de las Américas. Podemos viajar más de 20 países sin la necesidad de visa, es decir que Miguel Vargas ha sido una de las personas más importantes para mí y sé que para muchos de ustedes también que ha pasado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores o MIREX como ustedes le llamen. Es un mensaje claro de que Miguel Vargas no está apoyando a nadie, que la alianza rescate RD es clara y los documentos o papeles están firmados y se va a apoyar al que quede en segundo lugar o en primer lugar para la segunda vuelta electoral. Miguel Vargas está en la calle, Miguel Vargas no está apoyando a nadie, lo único que ha hecho es unificar al Partido de la Liberación Dominicana PLD y a la fuerza del pueblo para juntos ir a un proceso electoral en donde sea la República Dominicana la ganadora. El Partido Revolucionario Dominicano, PRD, estoy convencido que va a sacar más votos que lo que sacó en el año 2020 debido a que el PRD lleva candidaturas propias capaz de conquistar grandes oportunidades para el país y para las demarcaciones en donde estén los candidatos a regidores, alcaldes y alcaldesas, diputados, diputadas y senadores. Y ya tenemos un senador, uno que se fue del PRM y vino aquí, que es el senador de la Romana, Iván Silva. Es decir que el Partido Revolucionario Dominicano sigue con esa línea, esa apertura de los brazos y recibir a los seis compañeros con los brazos abiertos. Es que, es que Miguel tiene que apirar obligado, Miguel tiene que apirar porque el PRD solo pidió. Es que es imposible que la República Dominicana reelija el alto costo de la vida. Es imposible que la República Dominicana reelija la delincuencia. Es imposible que la República Dominicana le dé una oportunidad más a la reelección al presidente Abinader y los consumos, lo que los dominicanos necesitan para consumir diario, estén por las nubes, mi hermano. Oye, los combustibles caros, la luz carísima, lo que nosotros consumimos diario carísimo también. Entonces, es necesario que la alianza rescate RD se compacte y que cada uno salga a correr, a atraer y a conquistar los votos para que lleguen a la alianza. Y por eso, yo en los próximos comicios electorales, creo en Miguel y creo en la alianza de rescate RD. Muchas gracias. Muchas gracias.